Música Es una putada, porque en el rollo de la mira solo puedes poner miras no puedes decir, vale, quito la mira y le pongo otro accesorio Ya Pero después te aparecen más huecos abajo Si, pero tienes que gastar una tarjada, hueco, es como si te cargaras los rollos Son tres comodines para meterle los cinco accesorios, creo Porque no sé si la mira te cuenta como accesorio Creo que sí, ¿no? Si son cinco Vamos allá Bueno, no dimos un puto número Yo vi cinco, ¿eh? Yo no vi uno Que va Cuando vas a entrar a la partida No le doy, tío No le doy, tío Increíble, chaval No le doy, no le doy Increíble No, no, no Pero flipas, ¿eh? Mira, yo no lo puedo protestar volcado Pero es que la acabo y Venga, coño Le estaba metiendo un metro Un pavo Pero flipas, flipas Le estoy metiendo un metro al pavo Vale ¡Felil sentada! Bueno, dale Vale Bueno, dale ¡ políticos! ¡Puat! 10 Space Sal Spl Es Su Tío, puta manía de cuchillar, tío Que hago en la hostia Cuchillero vale para nada No, tío Pero por qué no te agachas, tronco Por qué no te agachas, tío Porque no te agachas, tronco Porque no te agachas, tío Puta manía de matar a uno y recargar, tío Ah, vaya Ya pablo aquí disparando Ya pablo bien Van a ir por aquí Van a ir por aquí Ya ¿O no? Estoy apuntando yo, me cago en Dios Antes de que vengáis Enemigo ha matido Hay que ir a tirar a los Spice por ahí Venga, tionco Venga, tronco Venga, tronco Venga, tronco Venga, tronco todo el rato de tres en tres y cosas así, tío. Ya no te digo nada. O sea, puta, es que si me encuentro dos, puedo matar a uno, pero no me da tiempo. Joder, tío, puta, me da mierda esto de tropezar los muñecos. Ah, tío, otra vez a cuchillé, me cago en la puta, tío. Profe, caí con combate. Apodio, muerto. Camuflaje activo, listo. No me lo creo, no me lo creo eso, tío. Eso, tío. ¿Qué me ha dado? Ya me están dando por aquí, tío. Matar, morir, matar, morir, matar, morir. No, tío, me cago en Dios cuando... No me lo creo, no me lo creo. Venga, chaval, que estoy tirando los spikes. Y si me mata a mí disparándola al Néstor, tío. Eso a mí me ha pasado antes. La facilidad con la que te matan por la espalda, tío. Ya, para ahí está apuntando, tío. 8 asistencia, pavio, tío. Te veo a una raya, tío, yo, eh. Tengo la conexión toda tirada, tío. Te digo que me va chunguísimo, tío. Puedo matar a uno, pero como tenga dos tal, me tarda la hostia en empatar las balas, entonces yo no me da tiempo. Te voy a pagar antes de los ganadores, es esto. Me voy a dar una puta línea, tío. Te voy a pagar antes de los ganadores. Te voy a pagar antes de los ganadores. Te voy a pagar antes de los ganadores. Te voy a pagar antes de los ganadores.